Con las buenas madrugadas Buenas madrugadas Saludotes para todas mis amigas, mis amigos Y ahora en la práctica de hoy Este, un suscriptor me preguntó Si puede hacer un video de como aventar el cambio, bueno como aventar los cambios porque dice que le como que el camion se le repara y como que se le jala Bueno voy a hacer una ligera explicación con eso porque aquí donde ando no hay subidas extremas, bajadas extremas y todo eso, no hay Pero si puedo hacer más o menos una explicación sobre meter los cambios y para eso sin hacer tan largo el cuento vamos a empezar para empezar es una sincronía de todo es una sincronía ya sabemos que estamos con revoluciones tenemos acá de velocidad el bastón que ahorita no se mira y también el juego del acelerador en los tipos de aceleraciones siempre son suavecitos casi no se ve pero es suavecito no le vas a dejar caer toda la pata hasta abajo porque pues al menos que ya haya entrado el cambio le dejas caer el pie hasta abajo pues no se van a ir las revoluciones hasta arriba porque no va a poder con el con el peso que depende traigas depende tu peso que traigas es como va a responder el camión bueno para empezar vamos a hacer un entendimiento sobre las revoluciones y cuando uno acelera como es el comportamiento que hace y después de eso vamos a funcionar y vamos a combinar a prender este foquito a combinar el juego del bastón también bueno acá se andan acobrando las racitas no hay que esperar hay que se acomoden y ahorita nos vamos ahorita nos vamos bueno aquí ya sabemos lo de cloche nos sacamos a besaban nos aseguramos con la primera y nos arrancamos muchas veces queremos entender lo que muchos ya queremos hacer lo que muchos hacen cuando empezamos no va a ser la misma funcionalidad en ejemplo aquí vas a acelerar espero que sea entendible el video porque voy a hacer el video de este modo miren aquí aceleras aceleras al momento de llegar en tus límites que siempre hemos sabido en este tipo de de máquinas del 15 sueltas el acelerador bueno y siempre va a ser así para todos los cambios un ejemplo como que si hubieras como que si agarraras vuelo sin velocidad aceleras sueltas acelerador eso que se hace ahí es esto aceleras y sueltas acelerador pero claramente que no quitamos todo el pie sino que nada más hacemos la función de levantar el pie bueno porque todo no acaba vamos a esperarnos 5 segundos ok bueno hasta ahorita vamos a unir la explicación de ahorita aceleras y sueltas verdad eso como ya lo dije eso es acá en el acelerador que este es el acelerador ay joquito ok esta función es aceleras y sueltas y no hemos cambiado nada de marcha aquí estamos todavía en la primera ok ahora vamos a combinar todo el juego revoluciones pedal y bastón aceleras y sueltas cuando sueltas este ya tiene que estar presionado este que este se llama bastón ya los cambios y vamos de nuevo ok nos preparamos primera y revoluciones aceleras presionas y sacas y esta funcionalidad va a ser para todos los cambios ahora si voy a meter de primera a segunda pero vean vean una cosa que les voy a decir aceleran sueltan y como aquí todavía no entra yo voy a buscar el modo voy a acelerar aquí se oye como que recién el cambio se oye se oye aunque esa es la que sigue y la que se bonde pero no va a entrar le faltan revoluciones bueno en el aceleramiento va a subir la revolución y aquí entra mi bastón y fue suavecito otra vez ah pues otra vez lo mismo aceleración miren la función sueltas y ahí viene es el cambio a segunda y como ya tenemos primera segunda la función va a ser igual ahora voy a mostrar solamente el bastón la misma acción de acá con función en el bastón hacemos la acción aceleramos y cambiamos aunque va de nuevo desde primera aceleramos soltamos ahí entro porque está muy bajito en velocidad ahí hubo una sincronía entre la velocidad y la regulación y por eso entró bueno en todas las velocidades hay que hacer acelerar soltamos y miren aquí Regina aquí se ve donde los cambios los engranes están raspando ahí abajo jejeje y así voy a hacer en todo este tipo de cambios otra vez el foquito jejeje bueno seguimos ahora es acelerar voy a meter el cambio ahí entró ah hijo no entró bueno ahí entró cuando entró tú puedes soltar el acelerador miren solamente hace la función de que entre el cambio otra vez aceleramos damos el cambio ahí está el cambio sin acelerar ya que lo tengas listo el bastón pues ya no vamos a acelerar suavecito mira mira revoluciones acelerar hasta el modo y así va a ser en todos los cambios va a ser lo mismo aceleramos ahora sigue tercera soltamos y hacemos el cambio salió un ligero acelerón porque este no quería entrar bien si paso por ahí ay si paso por ahí jejeje bueno 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 ya pasé bueno tenemos tercera entonces nos vamos a cuarta y aquí la función es igual otra vez la función igual de lo mismo ok aceleramos soltamos ahí está aquí nada más aceleras en tu modo así de de suavecito suavecito entre la llevas tranquilo muchos queremos hacer esto bien acelerar soltar meter el cambio y acelerar otra vez queremos hacer esto rápido quitar y poner pero eso de quitar y poner es cuando ya sabemos este la sincronía que va a entrar el cambio tu marcha y que ya sabes que tienes que acelerar y todo eso pero como en este caso como les digo estamos practicando ah bueno pues entonces practiquemos lo mismo vamonos ahí está segunda sin acelerar nomás aceleramos ya un poquito para seguir aquí le voy a dar la vuelta acá porque ya para irnos y y por este lado se me hace más cómoda la salida por mi derecha una vez andaba enseñando a un mecánico y ahí en una yarda en una yarda y salió la guardia oiga pues que ando haciendo estamos practicando con el mecánico porque no no sabe meter los cambios y que nos corre el señor no 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 vayan se puede para afuera aquí no es este carretera para andar practicando dije no pues ni modo vamonos para afuera salgámonos para afuera ok lo que sigue la acción uno dos ahí está no se le aceleró pero como ya tenemos el cambio listo preparado y ya está adentro ah seguimos acelerando de nuevo aceleración ahora no le mostré a Boston Park que vean que el acelerador nada más lo quitos tenemos el cambio dentro el cambio se puede mover todavía aunque sigue la que sigue acelerar Boston o sea dentro del cambio pero no lo voy acelerando ya vieron no se apresuran a quitar y poner quitar y poner no primero es acelerar miren aquí el truco también está el cambio ya no puede con la velocidad solamente deja de acelerar deja de acelerar y el bastón sale estamos en neutral con dejar de acelerar sale ok aquí ya lo metí en tercera vamos a vamos a bajar otro cambio de una vez miren aquí el cambio ya no puede otra vez ya no puede lo voy a acelerar un poquito para que se vea la referencia deja de acelerar presionando tu bastón ahí está y el cambio sale ahí salió ahora voy a buscar mi cambio aquí se siente que regina ah no ya entró entró porque la velocidad se bajó ok ahora sí vamos a carretera para que le llegan las velocidades altas a ver si puedo ok vámonos bueno vámonos ahora que se embanca se embanca bueno aquí ya saben los primeros cambios entonces acelerar soltar y la acción de cambiar aquí lo mismo acelerar soltar y como ya saben vengo sin acelerar bueno y la que sigue nos vamos con la que sigue lo mismo sin acelerar ahí está entró pero sin acelerar y la que sigue igual ahí está miren aquí es para la derecha dice que la raíz a la raíz es para la derecha ah bueno aquí necesito cambiar los cambios para abajo ya no puede salir el bastón bueno le ayudo con el clutch y buscamos el cambio que prácticamente casi estamos parados entre la segunda entre segunda y tercera este y west para acá yo voy para acá y este camarada viene para allá viene para acá le va a dar vueltas y le va a dar vueltas vámonos gracias para eso gracias ok aquí aventamos aventamos los cambios au au que feo otra vez ahí está aquí lo mismo ya tenemos ahí la cuarta en contra poquitos millas ok de ahí sigue la que sigue que es la quinta ya tenemos quinta ok para la conversión a veces cuando te quedas igual sacas aceleras rápido y miren ahí está sin acelerar ya entró pero no acelero entonces primero te aseguras de que entre cualquier cambio que vayas a ocupar y aceleras y en lo que sigue pues la acción de lo mismo nos aseguramos que entre el cambio aquí no vengo acelerando y luego ya nos vamos no quites el acelerador y lo pongas rápido porque todavía te va a ganar el camión la revolución la velocidad y no sé qué más aquí está otra vez entró el cambio y no acelere vámonos seguimos con la que sigue que se le llama 9 te aseguras con tu revolución solo sueltas acelerador pero cuando vas a soltar el acelerador tu bastón ya debe de estar presionado para sacarlo y lo presionas suavecito no lo presionas muy recio suavecito y para aventar la última que en este cambio se llama 10 que es la transmisión de 10 velocidades lo mismo esperas tú revolución sueltas ahí le gané yo me metí antes por eso se escuchó fuego pero no vengo acelerando ahora ya voy a acelerar y para bajar todos los cambios cuando te va ganando la velocidad para abajo y no viene nadie voy a hacerlo cuando caigan mil revoluciones y te pide un cambio menos bueno si tienes acelerador el bastón a veces no sale si lo vienes acelerando no va a salir tienes que soltar acelerador y ya presionar el bastón ahí está ya traigo neutral pero este mecanismo se hace rápido bueno para meter el cambio ya tienes que ir acelerando si no lo aceleras se oye feo se oye el engraneje allá donde está todo donde no va sincronizado nada aquí buscas tu aceleración buscas tu aceleración suavecito y ahí entro y así como le dice se hace en todos los cambios en todos los cambios para abajo y de reversa no para abajo y de subida en este caso que ya agarramos carretera bueno ya le voy a dar la última y nos vamos listo Rosita saludotes hola hola Guterres que me pregunto aquí está una explicación porque no ando en subidas ni bajadas ahorita pero ya haremos un video de estos y ya lo haremos espero haya sido útil la explicación y ya me voy yo sigo manejando porque hay que trabajar nos vemos camaradas saludotes al chucho quien saluda saludos para Andrés Gutiérrez que preguntó sobre este tipo de acción nos vamos a ir pendientes poquito nada más como también y y y y